...que corre y alcanza Salas. Ahí encaró. El arranque de Salas escapando de Velázquez. La pelota para Rianio. Rianio del tercero. Rianio, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético San Martín de San Juan, gol de Rianio! Gran jugada de Salas. Asistencia para Rianio. La definición del delantero San Juanino. Y la victoria final para el equipo de Forestelo. San Martín de San Juan.